La afición de Puma se dio cita en el Olímpico Universitario, no sin antes aportar en el centro de acopio que montó la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya en el campo, uno no termina de entender por qué Pumas está así, no hay ganas, no hay actitud, los jugadores pareciera que no están del todo cómodos, a gusto, los refuerzos no responden y los canteranos de 24 y 25 años no demuestran nada. ¡Gracias por ver el video! Yo los encargaría de devolver a Pumas a su realidad. Y de nada sirve ya hablar de los penales no marcados, cuando como equipo no eres mejor que los errores arbitrales. Llegó el segundo, que fue la sentencia para Pumas. El proyecto de Ares de Parga da fruto en la cantera, las divisiones inferiores están en los primeros lugares, pero hay algo raro, de promotores, quizá, de ganas, de vestidor, que hace que Pumas no cambie. Bumas no cambie. ¡Gracias! 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 Brian Sales, Análisis Pum